En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 260 millones de pesos costará al Ayuntamiento de Morelia modificar el título de concesión con la operadora Unión Preforzadora para desarrollar un nuevo proyecto en el complejo de la antigua central de autobuses de Morelia. La propuesta original era crear un centro gastronómico artesanal y comercial, pero el gobierno anterior la canceló sin notificar al Cabildo. Lo que estoy seguro es que va a ser muy diferente y seguramente va a estar muy por encima del proyecto original, dado que las oficinas administrativas van a requerir de una inversión especial, accesos diferentes. El gobierno municipal actual pretende construir ahí una ciudad administrativa, pero se tendría que erogar 260 millones de pesos para cambiar el título original. Cancelarlo no sería viable, afirmó el regidor Fernando Contreras. Pues ojalá que no lleguemos a ese extremo. Yo creo que más bien va a depender de la negociación a la que lleguemos con esa empresa para que no se vaya a sobrepasar mucho más de lo que ya estaba la deuda. No hay información precisa sobre la inversión que se requiere para edificar oficinas municipales en un espacio donde se proyectó un complejo artesanal, gastronómico y comercial. Aún no se tiene el dato, pero nosotros vamos a estar muy pendientes para evitar que se siga endeudando mucho más al ayuntamiento. Para evitar que se disparen los costos de la modificación del proyecto, Contreras Méndez pidió celeridad para el flujo de información. Dijo que observa disposición de la empresa. Yo veo buena disposición de la concesionaria. Ojalá que nosotros seamos los que ahora aceleremos el paso para dejar de pagar esa diferencia tan importante. Afirmó que el gobierno municipal ha ocultado información importante para el manejo de este proyecto, por lo que se corrijan estas prácticas. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.